Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, ayer la marca Alfa Romeo reveló una llamativa decoración para el Gran Premio Italia Fórmula 1 que será este mismo fin de semana en Monce y bueno, como sabemos la escudría Alfa Romeo Fórmula 1 presentó una decoración especial para el Gran Premio Italia para celebrar el nuevo Alfa Romeo 33 Stradale y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, el llamativo diseño con toque dorado sobre el tricolor de la bandera italiana que adorna lo que es la cubierta del motor va a ser utilizado durante todo el fin de semana de Monza por el dúo de pilotos oficiales del equipo Alfa Romeo, el Finesse Valtteri Bottas y el chino Wanjusou y bueno, la escudería capitaneada por Sauber que llevó a cabo un puñado de cambios de colores los patrocinadores este año pondrá fin a su asociación con Alfa Romeo de la Fórmula 1 a finales de la temporada 2023 y el Gran Premio Italia marcará la última carrera de esta casa automotriz de la Alianza y bueno, para celebrar la ocasión el equipo optó por rendir honores al lanzamiento del último automóvil de Alfa Romeo 33 Stradale que se presentó recientemente en el Museo Oficial de Alfa Romeo cerca de Milán, 56 años después del lanzamiento original de este coche y bueno, a medida que nos acercamos a nuestra carrera de casa en Monza es un placer depelar esta increíble decoración un verdadero homenaje no solo al 33 Stradale sino al Alfa Romeo en su conjunto y al país que representa Italia eso dijo el jefe de la marca Sauber, Alessandro Aluni Bravi y bueno, conocemos el equipo de Fórmula 1 pondrá a punto final la asociación con Alfa Romeo luego del Gran Premio de Abu Dhabi de este año mientras se prepara para transformarse en el equipo oficial de la marca Audi cuando el fabricante automotriz de los cuatro aros entre la máxima categoría en 2026 bueno, Alfa Romeo expresó su interés en permanecer en el pado de la Fórmula 1 y recientemente surgieron informes que lo vinculan a un acuerdo de patrocinio con la escudería Haas y bueno, el reciente mes de junio el jefe de Haas, Gunter Steiner indicó que el equipo estaba abierto a unirse al equipo a la marca Alfa Romeo pero que no se habían iniciado conversaciones formales y bueno, Haas ya posee un acuerdo a largo plazo con la empresa financiera MoneyGram y Steiner aseguró que cualquier asociación con Alfa Romeo tendría que adaptarse a eso y bueno, Alfa Romeo espera que la nueva imagen le dé un impulso en la pista porque no consiguieron ningún punto desde el Gran Premio de Canadá al reciente mes de junio y está atacado en el noveno lugar en el campeonato mundial de escuderías de Fórmula 1 solamente por delante de escudería Alfa Tauri y bueno, aquí pueden ver algunas imágenes de esta decoración y bueno y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao